hola virgo vamos a comenzar la lectura para el signo de virgo vamos a ver qué es lo que me trae para ti virgo acuérdate de suscribirte a mi canal porfis toca la campanita comparte comparte mi vídeo ayudó un poquito en ganar suscriptores también quiero decirte virgo que voy a hacer una tirada de fin de año para decirle a ustedes cómo poder abrir los caminos para comenzar un año nuevo fresco irá y con desenvolvimiento verdad para ver de qué manera los puedo ayudar un poquito a que se puedan desenvolver mejor y que todo este año o estos dos años que han sido tan malo para ustedes cambien giren cosas buenas que no están llegando vamos a ver para el signo de virgo que es lo que le trae las mismísimas siete potencias la mismísima francisca siete salas vamos a ver qué trae la comisión guitarra que trae con licencia de mi guía protector y con licencia de mi ángel de mi guardia y de todo lo que me administra con licencia de mi enganga con licencia de mi muerto con licencia de ese criollo con licencia de todo lo que yo tengo confianza virgo vamos a ver qué es lo que te trae el destino que te quiere decir francisca para ti bueno virgo la primera carta que me está saliendo acá te voy a decir algo hay personas que están siendo injusta contigo hay personas que te están calculando de una manera que no debe de ser y tú a ti esto te está dando sentimiento virgo veo personas que están haciendo una injusticia muy grande hacia tu persona tanto puede ser en el trabajo como en tu casa o vecinos que están malinterpretando la situación quizás tú tuviste un comportamiento y estas personas han malinterpretado todo y se ha formado un caos muchos chismes mucho brete encima de ti aquí veo también que tú tienes algún problema estás en algún leticio por una casa por una herencia por algo por un trabajo porque te votaron te sacaron sin darte tu dinero te sacaron del trabajo sin decirte un previo aviso simplemente te votaron del trabajo y te dejaron con una mano delante y la otra detrás porque acá veo donde hay una pérdida de algo y donde la justicia divina va a intervenir por ti me está hablando también de que hay problemas en casa hay problemas en casa como que tus hijos están teniendo discusión con tu esposo está teniendo discusión con tu madre o con tu marido puede ser que estén ajustados no estén casados o con tu novio pero veo donde hay un problema pero hay una injusticia que se está cometiendo una injusticia muy muy grande y eso te está dando mucho sentimiento o tal vez tus hijos están teniendo mucho problema con este papá o esta madre de su papá que no los acepta que no acaba de quererte a ti y por lo tanto como no te quiere a ti no quiere a tus hijos tampoco y siempre hay muchos problemas mucha discordia me habla también de enfermedad hay personas del signo de virgo que se van a enfermar así que si estás enferma vas a tener que ir al médico si te está doliendo mucho la cabeza si te duele la piel si te está doliendo como creo que le van a salir como unas ronchitas en la piel del estrés como algo que te está picando vete al médico porque necesita chequearte la piel ok también puede ser mucha caída de pelo puede ser también como unas ronchitas en la piel puede ser también como que te pican mucho los pies necesito que vayas al médico para que te chequees ese estrés también estoy mirando mira te voy a decir algo tú te sientes en estos momentos virgo amarrada te sientes atada como que no puedes ver al final del túnel como que las cosas cada vez se ponen más mal topas con una pared y no sabes cómo salir hacia adelante yo quiero que tú sepas que esta carta específicamente habla mucho de la persona que está siendo víctima de brujería está siendo víctima de muertos oscuros está siendo víctima de cosas malas de maleficio está siendo víctima a través de trabajar en el cementerio o trabaja como chos y para que tenga problemas de policía para que se pierda algo en casa o en el trabajo y te echen la culpa a ti y te despidan o tengas problemas con corte me habla también de que no me filmen ningún documento pero ninguno que vayas a comprar es decir tú vas a leer primero el documento te vas a asesorar primero antes de firmar no firmes nada porque te pueden engañar si acuérdate siempre que el lobo viene vestido de oveja ok me habla también que llega una abundancia y una estabilidad para ti virgo van a llegar un cambio muy grande pero te voy a decir algo hay muchos de ustedes que no llega este iré no llega esta estabilidad hay muchos de ustedes que han perdido el trabajo hay muchos de ustedes que están en una situación económica pésima pero es por cuestiones religiosas hay alguien del pasado de ustedes o que está en tu vida todavía puede ser tanto una suegra veo como una mujer esta mujer es malísima esta mujer es bien egoísta esta mujer se la pasa haciéndote brujería o puede ser una ex de tu marido o de tu esposo porque veo esta señora trabajando brujería pero esta señora dice así si yo no lo pude tener pues tú tampoco y si yo pasé trabajo con él pues tú vas a pasar más porque este señor no te va a poder tener como tú quieres entonces hay una guerra muy grande en este aspecto lo que es religioso yo te voy a decir algo virgo tú te sientes como contra una pared tú te sientes como que tu vida da círculo y círculo y vueltas y vueltas pero siempre acá está en el mismo lugar tu dinero se hace agua tu dinero se hace sal tus sueños se rompen es como que cada proyecto que tú haces se desbarata ok eso lo está haciendo el muerto oscuro que tienes en tu casa aquí también me está hablando de un viaje este viaje puede ser tanto porque por cuestiones de negocio o puede ser también por ir a conocer una mujer que estás conociendo a distancia o una pareja tanto puede ser una mujer como un hombre pero te veo yendo a ver a esta persona esto te va a crear mucha desestabilidad así que tienes que tener mucho cuidado con la persona que está conociendo a distancia mucho cuidado para estas personas de virgo que van a viajar para estas personas de virgo que van a ir a ver a la familia en navidad en fin de año mucho cuidado porque veo acá posiblemente pases accidentes pasen muertes así no sé cómo que tú vas a ir a un viaje y puede ser que secuestren ese carro si me entiendes lo que te quiero decir veo como calamidad veo como algo que va a pasar malo por eso te estoy diciendo que te cuides acá te veo como amarrada para que tú no adelantes te veo amarrada tanto de manos como de pies para que no puedas salir adelante para que tus negocios estén mal para que tu trabajo te despidan para que tengas problemas y conflictos tú me estás discutiendo mucho demasiado demasiado o demasiado discuten contigo es algo que ya todos soportas estar en ese lugar tanto puede ser en el trabajo como en casa y te veo como saliendo como para librarte de todos esos problemas o no sé si es que tú te vas de la relación o la persona decide irse porque ya no aguanta más tanto pleito y tanta discusión que ha habido últimamente también me habla de un desbalance pero un desbalance económico un desbalance un desbalance también de amor pero sobre todo veo mucho conflicto y envidia entre tu familia las personas de tu misma familia te están envidiando demasiado hasta tu desgracia entonces vas a tener que tener un poco de cuidado con quien tú hablas pero te voy a decir algo tú tienes dudas sobre tu pareja virgo o sobre alguien en particular sobre un hombre tienes duda como que tú estás viendo este hombre diferente como que esta persona ha cambiado porque tú sientes que te está traicionando tú lo presientes es algo como que tú no lo ves igual como que esta persona llega de una forma hoy de otra forma mañana quizás un día llega contento otro día llega que no que no hay quien le hable porque está insoportable se la pasa discutiendo poniendo leyes poniendo reglas y entonces ya tú estás que no lo aguantas también me habla de algo que llega rápido para ti pero sobre todo tienes muchas dudas tanto puede ser en el trabajo como con tu familia como en casa las dudas que están invadiendo directamente a ti me habla también de una persona que se va de la relación es posible que seas tú el que te vaya de la relación porque ya no lo aguantes más ok porque ya no aguantan las discusiones ya no aguanta su frialdad ya no aguanta todos esos pleitos que están habiendo tanto puede ser porque compres algo tanto puede ser porque te arregles el pelo tanto puede ser el quiere manejar tu dinero a su antojo y tú no lo vas a permitir porque es tuyo tú lo trabajaste es para ti me habla de una persona que se va de la relación o se va de un trabajo tú no sé en cuál punto estarás puede ser que te vas pero de que te vas te vas hay una persona que se va y no va a virar más esta persona se va definitivamente se va porque va al encuentro con alguien ok esta persona posiblemente sea la que está haciendo las cosas religiosas porque me habla hay una persona que se va de la vida de virgo para tener un encuentro con alguien porque esta persona se quiere encontrar con él este hombre te está siendo infiel si es lo que quiere saber pues aquí hay una infidelidad puede ser tanto un hombre como una mujer así que ustedes llévenlo a su vida si tú ves que tu mujer está diferente si tú ves que tu mujer llega tarde si tú ves que tu mujer no quiere que toques el teléfono si tú ves cambios en esta persona donde tú pones la bala ahí pones el tiro donde puedes sentir o poner la bala como le quieras decir acá también veo donde hay una persona fría donde hay una persona calculadora que está trabajando para que esta relación se acabe de terminar por completo o para que tú te canses de esta persona o para que esta persona se canse de ti y exista la ruptura se van a romper se va a acabar el amor me habla también de que esta persona quiso tener una estabilidad con tu marido o con tu pareja esta persona quiso tener ese matrimonio estable esta persona quiso todo con tu pareja pero tu pareja le dijo que no que no era ella o él la persona adecuada entonces te conoció a ti y han tenido muchos problemas porque esta mujer siempre ha querido que tú desconfías de tu esposo o que tú desconfíes de tu esposa y estas dudas están afectando mucho la relación demasiado porque veo también como que te voy a decir algo porque acá ven una persona que se va pero que otra regresa con una estabilidad así que quizás hay personas de virgo donde se van a ir de la relación totalmente deciden cambiar toda su vida hacer un rumbo diferente encontrarse con otra persona y seguir su vida hacia adelante ok pero va a ver otras personas de virgo que no van a hacer eso hay otras personas de virgo que regresan para tener una estabilidad con el matrimonio o quizás la pareja regresa se va por orgullo pero por necesidad va a regresar definitivamente porque lo que tiene contigo no lo va a tener con nadie eso es lo que dice él aunque te voy a decir algo la familia está totalmente en contra tuya la familia no te quiere la familia no te soporta estás teniendo muchos problemas con la familia de esta persona o estás teniendo muchos problemas con una hija de este hombre con una ex de este hombre hay mucha discusión hay mucho pleito y mucho arayé se calientan las cosas de chismes de brete y tú eres un signo que no te guste chisme eres un signo que no te guste brete eres un signo muy seco a la vez a la vez eres muy serio o muy seria a ti te gusta que las personas sean correctas y desgraciadamente esta mujer lo único que está haciendo buscando problemas también te voy a decir algo yo veo que tú tienes un proyecto hacia el futuro acá me está saliendo unos sueños e ilusiones pero que todo está en el aire no hay nada concreto todavía me habla de que es posible que te asocie es con alguien es posible que necesites ayuda de alguien para llevar a cabo todos estos sueños que tú tienes y las cosas giren para bien para ti como que no te alcanza el dinero para montar ese negocio tú sola vas a necesitar capital de otras personas para asociarte y creo que todo va a ser en contrato y las cosas van a salir bien tiene que tener mucho cuidado porque al principio de la carta me están diciendo si vas a hacer un contrato lelo para ver si está bien para ti o no quieres este contrato aquí me habla sobre sobre todo de un giro en tu vida un cambio que va a llegar para una prosperidad pero me habla de reuniones de personas personas que están conversando sobre un tema que te corresponde a ti que puede ser puede ser que te vayan a subir del trabajo puede ser que te vayan a proponer este negocio donde van a estar o tú sólo vas a proponer a esta persona para crecer el negocio y que va a ser algo más grande o comenzar algo de cero pero te voy a decir algo vas a tener una muy buena noticia con respecto a papeles virgo llega un giro para ti de buena suerte después de tantas cosas malas que te han pasado este año para todos estos virgos que están esperando papeles para todos estos vídeos que están haciendo residencia para todos estos virgos que están haciendo como aplicando para trabajo porque se quedaron sin empleo para todos estos virgos que están esperando una corte para todos estos virgos que están haciendo como trámites de algo legal recuperar una herencia un letigio de divorcio todo lo que sea documento hasta estudiar ok viene un giro para ti inesperado que te están diciendo los muertos que va a cambiar tu vida viene con suerte con iré y con desembocimiento cuando tú pensabas ya que tu vida estaba destruida cuando tú piensas que ya tu vida se derrumbó cuando tú piensas que ya tu vida no va a levantar ahí es donde te va a sorprender los espíritus te van a decir llamas para abajo no puedes ir ahora vamos a te toca subir de nuevo vamos a salir hacia adelante vamos a cumplir tus sueños ok pero me habla de algo que se termina algo que se aleja y se rompe completamente puede ser la decadencia que tiene virgo todo lo que ha sido para abajo todo lo que sea roto tanto puede ser la familia como los matrimonios como el trabajo ha sido unos años para ti virgo muy difícil de superar porque has perdido familiares que amas que quieres y se han muerto desgraciadamente no esperabas esto y esto te ha golpeado en lo más profundo de tu corazón dolor que no puedes superar actualmente todavía extrañas a estas personas y los aclamas llorando en las noches donde nadie te ve pero me habla que ya todo lo que va para abajo se termina todo lo que se rompió se termina todo el dolor se termina todas las cosas de indecisiones que tengas se terminan es decir también puede ser que se termine una relación también todo puede ser que se termine en documentos legales y ya va a haber un caso ya va a haber una decisión para ti para que tú puedas continuar con tu vida y salir hacia adelante así que espero que el dolor esto termine hay una persona que te va a tirar la mano y te va a ayudar esta persona puede ser de un signo de tierra igual que tu virgo pero también puede ser de un signo puede ser Géminis porque me está diciendo que puede ser un Géminis el que te tire la mano pero sobre todo los virgos nos enamoramos mucho de Tauro porque tiene un corazón muy lindo nos enamoramos mucho de Capricornio por esa astucia que tiene Capricornio los signos de tierra nos llaman mucho la atención a nosotros y también los cáncer así que ustedes sabrán de estos signos quién es el que te está dando la mano para ayudarte o quién va a ser que te dé la mano para ayudarte esta persona va a ser una persona seria va a ser una persona de leyes va a ser una persona que viene a ayudarte en el momento que más tú necesitas yo creo que este señor lo mandó a los dumares la verdad o los dumares porque ya tú has pasado tanto en este año que no necesitas pasar más también creo que hay una persona que te va a reclamar te va a reclamar y va a haber una discusión muy fuerte contigo si no es que ya la tuviste hasta en la familia hay una reclamación de algo de un dinero o tú le estás reclamando a alguien el por qué te fue infiel el por qué se fue sin decirte nada porque tú te sientes mal no es porque se haya ido sino por en la forma que lo hizo aquí veo también que llega una victoria a tus manos virgo llega una victoria muy linda llega algo estable para ti económicamente porque lo necesitas verdad después de la traición que tuviste después de esta persona que te desbarató tu corazón después que cerraste todo este ciclo porque veo que al signo de virgo si no te han traicionado y tienes la duda de que está pasando ya pasó está pasando así que nada más tienes que ponerte para agarrarlo porque lo vas a agarrar pero te voy a dar un consejo virgo y te voy a dar un consejo en este momento si tú vas a dejar a esta persona pues ponte para agarrarlo para sacártelo de arriba pero si tú no lo quieres dejar y tú quieres seguir con esta persona pues arte la idea que no escuchaste nada verdad porque llega un cierre de ciclo cuando esta persona se entere de que ya tú sabes va a ser la falta de respeto del siglo te va a perder el respeto que te tenía aquí me habla también de un cierre del ciclo pero también de ciclos que se abren ok para un comienzo de una nueva vida me está diciendo que te guíes mucho con los muertos guíate mucho por tus revelaciones guíate mucho por tu instinto si te dice no puedes ir por aquí porque se te quitan los deseos vete por el otro lugar guíate más por tus instintos cada vez que no te guías fracasas cada vez que le haces caso a alguien fracasa tú eres cabeza necesitas guiarte por tus instintos me habla de revelaciones de cosas que tienen los muertos para ti escondidas que son los que tienen los muertos para ti escondidos fácilmente es ese iré que tú necesitas que todavía no llega son esos sueños que necesitas realizar y tú lo ves como que se demoran como que no llegan estos sueños pero yo te veo con intenciones ocultas que tú tienes en tu mente que tú estás pensando tanto que quieres hacer porque acá hay una intención oculta tanto puede ser tú como puede ser alguien que esté alrededor tuyo pero si es alguien que tiene intenciones ocultas no creo que sean buenas porque porque las se esconden verdad o puede ser tú que tengas un proyecto pero no lo quieres decir hasta que no se haga realidad para que se te dé porque todo lo que hablas y si y dices se rompe también me hablas de ilusiones de que te vas a encontrar con alguien es posible que te encuentres con alguien en un viaje es posible que te encuentres con alguien no sé en un paseo quizás en tu trabajo pero esta persona te está llamando mucho la atención y estás pensando mucho en esta persona dice llega la toma de decisiones verdad tanto puede ser como dejar un trabajo y continuar tu vida en otro lugar como dejar a esta persona porque te está haciendo infiel y ya no lo soportas porque tú no vas a perdonar ninguna traición no lo vas a hacer y eso no está en tu mente es como si reseteaste el cerebro y todas las cosas lindas que sentía por esta persona se mueren en ese momento se van en ese momento es algo increíble con el signo de virgo la facilidad que tiene para sacarse una persona cuando lo mide cuando le miente cuando pierde la confianza cuando ya sabe que esta persona no tiene nada para ofrecerte llega un mensaje a tu vida virgo llega un mensaje inesperado llega algo a tu vida que se ha demorado mucho pero en estos momentos va a aparecer ok pero sobre todo quiero que sepas que te vas a quitar todo el peso que tienes de tu pasado hay algo de tu pasado o muchas cosas de tu pasado que no te dejan caminar bien que no te dejan salir adelante porque estás pensando mucho en la traición estás pensando mucho es como si tu corazón se haya ganado de rencor se ha llenado de odio se ha llenado de de malos sentimientos llegó al momento de saber perdonar llegó el momento de dejar de soltar de que las personas se vayan llegó el momento de comenzar una nueva vida y de soltar todo este peso que no te está dejando dormir que te tiene triste que te tiene desesperada que te tiene mal ok acá me habla también de un trío tienes que tener mucho cuidado o tú tienes otra persona o tu pareja tiene otro porque aquí habla de un trío y no creo que sea virgo virgo una persona muy responsable así que tienes que ver tu pareja esas dudas que tú estás teniendo porque viene ruptura de relación pero aquí aparece un trío tres personas hay una persona que siente sentimiento por otra persona que no es su pareja me habla tú has tratado de olvidar a alguien virgo definitivamente has tratado de olvidar a alguien de una manera pero no puedes no para nada estás trabajando y trabajando y trabajando y esto no lo logras tú tienes miedo virgo de que tienes miedo tienes miedo de enfrentarte a algo diferente tienes miedo también de cosas no sé cómo explicarte como que tu vida se ha complicado últimamente virgo verdad como que estás discutiendo mucho con las personas o las personas están discutiendo mucho contigo como que no estás de acuerdo con mucha gente como porque ves mucha envidia estás viendo que las cosas las están haciendo por malicia verdad puede ser que tu papá y ha metido a alguien una mujer en la casa y tú no te estás llevando bien con esta mujer o está pasando algo que tú necesitas desestresar esto definitivamente porque tú tienes miedo a lo que vaya a suceder hacia adelante verdad no sé es como si tú te estuvieras dando cuenta que esta persona está utilizando esta familia tú solo dijiste y le creyó más a la pareja que a ti y esto te molesta grandemente virgo grandemente te molesta también puede ser que tú hayas hablado con un hijo o con una hija que le hayas dicho que esta pareja está siendo infiel con él o con ella y no te creyó y decidió irse y hasta el sol de hoy no sabes nada de él ni de ella se enojó contigo y tienes mucho miedo pero a la vez creo que hay una persona muy fría una persona cruel una persona mentirosa que trata siempre de separarte de tu familia que trata siempre de romper la magia de lo bonito puede ser una ex puede ser una suegra puede ser alguien que tú sabes primeramente que te envidia que tú sabes que rompe todas las cosas que tú tienes esta persona a tú le caes mal esta persona no te soporta esta persona te trata hipócritamente esta persona hace cosas por ti siempre para que tú salgas más definitivamente cuando las personas hacen eso virgo a lo mejor que se puede hacer es tenerlas distantes tenerlos lejos no los quieres en tu vida me habla también de que te necesitas un tiempo de alejarte para pensar mejor lo que vas a hacer en tu vida si como que estás atormentada como que te sientes atormentado como que las cosas están pasando muy rápido para ti que todavía no lo generas todavía no no puedes no puedes aceptar lo que está pasando no sé si será la separación de tu pareja o lo que está pasando con tu familia con tus hijos con tu esposo verdad entonces eso lo tienes que llevar tú a tu vida hay una persona que quiere conversar contigo se concluyen los problemas virgo definitivamente los problemas se concluyen y hay cura de la enfermedad para todos estos virgos que estaban enfermos para todos estos virgos que salen las cartas que se sienten mal vayan al médico todo tiene solución y si no tiene solución pues el médico buscará la mejor alternativa para ti verdad me habla también de abundancia que va a llegar momentos a tu vida con un ira y un desenvolvimiento pero sobre todo de celebración en familia donde te vas a reunir con tu familia y van a conversar y van a tratar de de animar las perezas ok es como que se van a llevar mejor como que van a tratar de de arreglar todo lo que está roto todo lo que se rompió van a tratar de concluir con todos los problemas pero también me habla de conclusiones de problemas tantos económicos como matrimoniales entonces la conclusión es dos formas una se separan se va esta persona la otra se arreglan y están más fuertes en la relación hay una de dos voy para las personas casadas estás empoderando virgo en ese matrimonio pero te veo a la vez a la misma vez que te estás empoderando que estás teniendo fuerza que estás agarrando más más poder para poder hacer lo que tú quieres en el matrimonio te veo como que ya te da lo mismo el matrimonio como que no te importa si esta persona se queda o se va como que ya no te interesa para nada porque están bien desilusionada o desilusionado te veo como sentado te veo como que la vida no te importa como que lo que está pasando ya no te interesa te voy a decir algo tú pides mucho por una persona una persona a la que no olvide y posiblemente está en el cielo porque te veo como pensativo pensando en este veo llorando ok te veo también como que te me deprimes de vez en cuando por ver la malagradecida que son las personas mira que tú ayudas a las personas las personas no quieren hacer nada por ti mira que tú siempre estás ahí quizás no eres el signo ni más cariñoso ni eres el signo más no sé acaramelado eres el signo que siempre está no 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 pero lo que si no se te puede quitar es que cada vez que un familiar tiene problemas ahí está virgo si tu mamá tiene problemas ahí está virgo si tu hermana tiene problemas ahí está virgo como tenga que ayudarla y lo que tenga que hacer por esta persona pero nunca te agradecen está rodeada de personas malagradecidas de personas de pocos sentimientos de personas que por mucho que tú te esfuerces nunca te van a agradecer lo que tú haces también me habla de una carta que ya te cansas de sacrificarte ya te cansaste de ser siempre tú 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 y yo para cuando no 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 vas a empezar a pensar un poquito más en ti dice no te sacrifiquen más por personas que no hacen nada por ti y tú sientes que tu matrimonio no va para ningún lugar tú sientes que tu matrimonio está en un estanque que no avanza como que te sientes aburrida o aburrido de lo mismo como que esta persona no motiva la relación como que tú sientes que la relación se está tornando fría y lejana va a llegar un mensaje que tú estabas esperando quiero que sepas y se va a conversar sobre este tema tanto puede ser un proyecto como un negocio o algo de trabajo vas a conversarlo con tu pariente o con tu pareja me habla aquí donde no me duermes bien donde estás teniendo muchas pesadillas donde te me levantas con susto pero sobre todo me habla del del doctor necesitas como conversar como que está experta sintiendo que estás perdiendo a tu pareja y te veo con mucha ansiedad por un ser amado es posible que esta persona recogió todo y se fue también aquí me habla donde tú piensas mucho donde tú lloras en las noches donde nadie te ve porque te haces mucho la fuente en el día me habla también sobre el proyecto pero sobre todo sobre avanzar hacia adelante verdad me habla de perdón esta persona que se va de tu vida te va a pedir perdón te va a pedir disculpas en un momento determinado porque tomó una mala decisión dándole gusto tanto puede ser a una madre dándole gusto como puede ser a un pariente o una ex a una hija porque acá veo donde esta persona te deja por compromiso que tiene con alguien verdad pero el amor yo siempre digo que el amor vence definitivamente me habla también de que te sientes triste te sientes muy triste porque una persona se va de tu vida o esta persona no te valora no te no te no sé cómo explicarte esta persona no te valora como debería de hacerlo para nada aquí me habla también virgo donde hay un alejamiento y un corte donde la relación se torna totalmente fría y puede haber una tercera persona que venga a enamorarte así que mucho cuidado con esta tercera persona es un matrimonio de una transformación muy grande y sobre todo de que tienes que perder el miedo de quitarte la venda de los ojos y sal de la encrucijada en la que te encuentras empínate y anda camina no importa si te caes si mil veces te caes mil veces te levantas y si mil cambios hay mil cambios aceptas el problema es salir adelante y romper todo lo que es la miseria romper toda esta racha mala que tienes encima de ti virgo romper todo el problema que estás sufriendo en estos momentos pero sobre todo te veo que en la familia te hacen menos y eso te está matando eso no lo soportas como que esta persona se siente superior a ti y no no va a cabello también donde te vas de un lugar sin nada donde te lo quitan todo hay un cambio muy grande y por tu miedo siente que la relación está fría se rompe el matrimonio y esta persona te deja sin nada te vas con una mano adelante y la otra detrás sin donde dormir tan siquiera me habla para los solteros llega una propuesta llega un apego muy grande a una persona pero sobre todo llega una estabilidad a estas personas que están solteras va a haber un cambio mucho cuidado con el robo porque pueden mirar por más dice no me dejen las puertas abiertas no me dejen las ventanas abiertas mucho cuidado donde te sientas mucho cuidado de quien comes porque te pueden hacer cosas religiosas quien es esta persona que te ve muy linda o muy lindo hay una persona que te ve hermosa hay una persona que te ve como si tú fueras una reina es posible que te lo haya dicho quiero que sepas que tú eres todo para él o para ella acá viene el futuro dice el futuro es tu familia el futuro es un comienzo un inicio embarazo en el futuro va a haber un arrepentimiento por algo que se dijo pero sobre todo quiero que sepa que aparte de ese arrepentimiento va a haber como un desencanto de alguien o de algo y por eso te vas ok definitivamente va a haber una lamentación de algo que sucedió en el pasado de algo que sucedió contigo esta persona decidió irse o tú vas a decidir irte y después que se arrepiente después que se lamenta quiere regresar a tu vida y no va no va a ser así si te va a poner contra la espada y la pobre si te va a poner a pensar si te va a poner a dudar pero no creo que lo vuelvas a aceptar en tu vida porque tú hiciste es un corte hiciste es un alejamiento comenzar que es una nueva vida y tú no vas a empezar atrás si lo vas a dudar definitivamente te llegan dudas pero ya tú estás tan preparada ya tú te sientes a la defensiva ya tú te sientes ya no confías en esta persona ya no va a ser lo mismo nada es igual todo se rompió la magia se acabó muchas cosas ya no van a ser igual porque no existe la confianza que tú tenías en tu pareja o en esta familia también me habla de pérdidas cosas que se van a robar en tu casa o en el trabajo tienes que cuidarte mucho del robo tienes que cuidarte mucho de la envidia tienes que cuidarte mucho de enemigos falsos y ocultos que tienes en tu trabajo de personas hipócritas que te tratan nada más por tu puesto y porque necesitan ok me habla de que tú estás en un momento de tu vida que estás esperando algo que tú sabes que no va a pasar esta persona no va a cambiar puede venir llorando suplicando pidiendo perdón pero esta persona siempre te va a poner contra la espada y la pared esta persona siempre siempre te va a crear duda ok pero me habla de un corte y un alejamiento como que ya tú no quieres saber más nada de esta persona me habla que el pasado regresa el pasado siempre va a ser una sombra para el signo de virgo esta persona no te va a dejar vivir ni realizar tu vida esta persona viene a tener problemas discusiones contigo un rencor que guarde en su corazón grandísimo mucho cuidado en un futuro virgo con los pleitos con las discusiones dice suelta el rencor no dejes que esta persona se te acerque porque te hizo mucho daño me habla de trabajo me habla también donde tú tienes un esfuerzo en la pareja pero esta persona no lo valora me habla también donde tú trabajas y trabajas y trabajas y no ves el fruto de recoger como que no te alcanza el dinero me habla también de propuesta van a llegar a ti virgo y aquí termino la tirada para este signo llega a ti una propuesta muy linda llega un avance algo que llega rápido para ti porque lo necesita como que ya tienes la soga al cuello que está sin trabajo estás en la calle no tienes dinero no te alcanza para dar de comer a tus hijos estás teniendo mucho conflicto con los padres o las familias de los parientes muchos problemas en el trabajo hay mucha envidia hay muchas situaciones que están cambiando constantemente que ya tú estás en un punto de tu vida donde no confías en nadie absolutamente nadie hay muchos de ustedes que aclaman mucho a su mamá que está muerta aclama mucho a esta persona con la que tú platicabas aclama mucho a esta persona como que era tu confidente era la persona que te ayudaba cuando tú tenías problemas era la persona que te daba un buen consejo era esta persona que siempre estaba ahí para ti dice no le crean los consejos a amigos porque te están mal aconsejando mucho cuidado con los consejos que te dan los amigos ok esta persona a la que tú querías mucho esta persona en la que tú confiaba con los ojos cerrados yo veo que esta persona murió esta persona se fue de tu vida y esto te está causando mucho dolor verdad como que estás enojada con la vida como que estás enojado con el con 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 el universo necesitas soltar desprenderte este rencor que llevas para saber perdonar verdad para que la vida empieza a salir adelante para que tu mundo empiece a cambiar virgo vamos a perdonar a todo el que te hizo daño vamos a dar un paso hacia adelante verdad el perdonar no quiere decir que tú lo vuelvas a aceptar en tu vida no para nada tú lo perdonas pero no lo quieres más en tu vida porque hubieron muchos problemas rencompleito mucho cuidado con esta persona que tú vayas a hacer el negocio y dividan en las gracias a la mitad y se quiere hacer el vivo se discute se faje para que después no te toque nada ok así que le dé bien el contrato y aquí termino la tirada para este signo de virgo virgo creo que necesitas hacerte limpia creo que necesitas quitarte la vibra que tienes encima porque estoy mirando muchas cosas negativas encima de ti como que hay alguien que no descansa de hacerte cosas religiosas porque te lo quitas y como al cabo del mes o dos meses vuelves a sentirte ese peso en la nuca ese peso en tu espalda esa tristeza que te invade las noches esos muertos oscuros definitivamente son cosas negativas para ti necesitas cambiar verdad otra cosa que les voy a decir a ustedes ahijado cubano cuando ustedes vayan a hacer algo religioso por favor infórmese cómo se hace correctamente porque hay muchas estafas en las cosas religiosas necesitan informarse cómo hacerlo correctamente para que no tiren su dinero a la basura y a la vez les roben su h por favor los padrinos no son nadie para quedarse con su traje de santo los padrinos no son nadie para quedarse con su pelo con su h los padrinos no son nadie para quedarse con su corona si tu corona puede estar tres meses hasta que hagas el vomita y te lleves tu corona tu traje de santo y te lo lleves todo porque te pertenece a ti porque es tuyo porque tú lo pagaste verdad sólo tú no tienes por qué dejarte tu padrino te limite para nada son cosas tuyas son cosas que tú vas a usar el día que tú vayas a morir es cosas que te van a poner a ti ok eso lo tienes que tener tú tu padre no tiene por qué guardar eso tu padre no tiene por qué tener eso tu padre no tiene por qué tenerte amarrado con tu h para nada eso es suyo señora eso es suyo señor aprendan de una vez y por todas y no sean tan bobos no confíen en todo el mundo porque hay muchas personas que son bien mentirosas y lo que quieren es vivir del ahijado usted puede darle poco a su santo usted puede hablar con su muerto usted no tiene necesita de ningún padrino caballero si tú sabes dar poco a tu santo y ya tu aprendiste darle poco a tu santo tú no necesitas más a padrino ahora usted si tú no te salva nadie te va a salvar entonces qué vamos a hacer virgo por favor tú que eres creyente tú que tienes fe tú tienes santo vamos a darle poco a mi santo vamos a dar el cara para ver que está pasando verdad si no sabes pues vamos a tener que aprender porque cada vez que vayas a darle poco a tu santo cada vez que tú vayas a hablar con tu santo va a tener que llamar un padrino si necesitas una rogación de cabeza y no tienes quien te la haga ártela tú mismo tú eres santero te la puedes hacer a que no va a ser como debería de ser porque no va a ser como un mayor una persona que tú tenga confianza que te va a dar a cheque te va a dar cosas buenas está bien pero el santo te lo va a agradecer el santo va a refrescar en tu leer y entonces caballero no acepten gangas no acepten muertos sin desarrollar un cuadro espiritual no te rayes sin desarrollar tu cuadro espiritual yo no sé cuántas veces yo lo voy a repetir en mis vídeos porque cada vez que veo que estafan a la gente descaradamente le hacen una misa le hacen dos con el mismo espiritista es una basura eso es una basura usted que hacerle mínimo tres o cuatro misas de investigación no acepten más las mentiras porque ustedes mismos son los que las aceptan ordenen su cuadro espiritual ordenen sus muertos para cuando usted llegue al santo que ocupare ocha haiga un desarrollo haiga algo bonito para ti el muerto esté contento por la coronación del santo cuando pase ese año de ya vos que el muerto se separa usted va a estar bien usted va a estar iré porque el muerto te lo va a dar verdad cuando usted terminó ya las ochas vuelves a recuperar a tu muerto te me sientas en una bóveda y empieza a leerle misa por favor empieza a hacer oraciones a no ser que tengas camino de favor y eso es otro es otro tema no hagan santos si tienes camino de palo y tienes camino de rayamiento espérate desarrolla tu cuadro espiritual desarrolla tus muertos después de me rayas y después bajar santo hagan las cosas correctamente bien no tienen que mandarse a correr bendiciones para usted y que diosito siempre me los cuide acuérdense de suscribirse al canal por favor si estás interesado en una tirada privada contáctame al 956 202 24 20 y yo quiero lo que le estoy enseñando es para que aprendan para que no le roben más su dinero para que no los engañen más verdad para que no hagan y no caigan en el fraude de las personas hay muchas personas que están haciendo mucho fraude tienen que tratar de protegerse ustedes mismos teniendo conocimiento teniendo aprendiendo de sus mayores si no tienes padrino porque tu madrina te hizo una basura porque te fuiste de casa de tu madrina porque te salió una letra que se iba a romper la relación no importa eres para que usted está bien pero aprende para que para que las personas tú no hacerle lo mismo a otras personas y que esas personas ya no te vuelvan a hacer lo mismo a ti el conocimiento es prodigioso quien fue la primera bruja la primera bruja tuvo que estudiar y aprender está en el desarrollo espiritual de cada persona besitos para ustedes que diosito me los cuide y bendición esperamos la otra semana toquen la campanita para que te lleguen las notificaciones